¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Monster Hunter World y vamos a echar una partidita en la misión que básicamente cuando te pasas todas las ocasionales del 1 a 8 estrellas aparece esta misión, ¿vale? Esta misión que es de 9 estrellas, ¿vale? Y se desbloquea pues eso, haciendo todo, todo, todas las misiones ocasionales. Para saber si tienes todas las misiones ocasionales tenéis que fijaos en las ocasionales que el completado sea de color naranja y no de color azul. Si está de color azul es que os falta algo, seguramente que no habíais capturado algún monstruo y no habíais hecho su arena, ¿vale? Es lo más seguro de cada estrella. Bueno, conmigo está Krom, Lagerza y Selene que vamos a completar esta misión contra 4 monstruos, es una arena además. Es una arena con 4 monstruos que nos dan, pues eso cuando... y aparte nos premiarán con un... bueno, ya lo veréis al final del vídeo. ¡Qué leche! No nos vamos a adelantar. Como veis el primero es la Giana. Será por resistencia. ¡Hala! Cabalgao. Empezamos ya cabalgando. ¡Joder! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué tía! ¡Vamos, vamos! A ver si cae. Ahora va a caer. Voy a estar esperando ahí todo abajo. Como buitres esperando que va a pegarle todo. Ahí va. ¡Bum! No, me ha dejado arriba. Me cago en la leche. ¡Wow! ¿Dónde estoy? Y toma. A ver si le pillo con la fuerte. ¡Oh! Ha chillado la madre que la parió. A principio empieza uno. Si tardamos mucho en matarlo, aparecerá el siguiente monstruo. Y... bueno, si seguimos tardando, nos aparecerá otro más. Tenemos... es una misión que es una arena con cuatro monstruos. Como veis el primero es la Giana. O sea, el primero es resistente. Y tenemos 25 minutos para completar. O sea, que no es fácil, ¿eh? ¡Uy! ¡Oh! No le he llegado a dar. ¡Qué alta es! Vamos a ver. ¿O sea, la que vamos, ¿no? yo recomiendo que para la escena llevéis pues bombas flash además que no hay excusa bombas flash se hace muy fácilmente porque hay una granja donde puedes hacer bichos a mayorista a cantidades industriales enormes, bichos luminosos además y no necesitas necesariamente tener uno como mínimo para poder crear con un cero bueno ya tenemos el otro ahí que trae la boca ya tenemos o d'aragon es el segundo según monstruo que tenemos que eliminar y se nos ha juntado una legiana con un dragón ya os digo que también se pelean entre ellos con toda suerte del mundo o d'aragon pues es la llena del monster hunter a mí es más que un perro salvaje es una llena jaja que roñera hasta se ríe a veces y bueno tiene su molesta habilidad es la de sangrado que nos dejará que bueno para quitarnos el sangrado básicamente tenemos que quedarnos quietos y agachados no quiero gastar todas las bombas flash que tengo contra la legiana porque el último es ratalos y ratalos también es recomendable llevar bombas flash además somos cuatro tíos con lo cual podemos llevar tres bombas flash cada uno la legiana ya la hemos quitado al medio perfecto relativamente rápida y como digo lo peor que tiene un dragón es no es que tenga mucha salud es más que nada es ágil y su habilidad de sangrado que no es capaz de dejarnos consangrados e incluso ponernos en problemas en ocasiones por esa habilidad de que perdemos vida un poquito a poco pero vamos perdiendo vida como veis selene está perdiendo vida sale el simbolito al lado de su nombre en la barra que veis arriba a la izquierda ahora ya está curado y crom igual tiene el simbolito conforme que está consangrado pero se está curando mientras lo tiene lo que pasa si aún no se lo ha quitado no le habrá dado tiempo normal este no deja mucho tiempo ahora me han metido a mi sangrado voy a meter aquí porque el tío se ha centrado en mi está concentrado en la curación me curo porque si no ya veis que va bajando la vida poco a poco pero te meten apuros ahora y me agacho el problema es ese que tienes que agachar y cuanto menos te muevas más rápido te vas a curar y este no para quieto pero no, no es difícil yo me esperaba la verdad el dragón me esperaba bastante más mola el bicho pero me esperaba bastante más viendo así los vídeos antes de que salgan porque está muy 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 pesado vamos a meterle porque pronto va a salir el siguiente bicho y el siguiente bicho es bastante duro no solamente tiene vida sino que pega unos unos hostias como panes al estilo en el gigante me cago en la madre que lo parió perdón eh me voy a poner un palito cerca en medio de pantalla además lo bueno de la arena es que tenemos matadragones lo estamos reservando y también tenemos justo en el centro una piedra que la podemos levantar uy se ha cortado la cola sola tío a ver yo le he pegado pero ha tardado como 3 o 4 segundos en saltar tío le he fastidiado la cabalga del compañero no pensaba yo que fuera a pasar eso lo peor de esta misión que si son 4 monstruos pero tenemos el tiempo justito si no se va muy bien preparados y depende de lo pesado que estén el tiempo pues no nos sobra ala otro resangrado uuuh hasta diablos aquí hay que inclinar a este muere muere de ¿por qué hay diablos para atrás? este que pute mira este de abajo voy a usar polvos de vida para curar un poquito a los aliados ala ha caído uno de momento en mi opinión y os digo en mi opinión porque tengo casi todas las gs ya hechas de este juego pensar que este vídeo pues no se si estaba al 80 ya cuando estaba poniendo este vídeo pero si sobrepaso los 80 y me he dedicado a jugar con la gs me he concentrado en hacer primero todas las armas de una clase porque ya sabéis que yo voy a ir a a intentar llegar a rc 999 como a intentar no lo vamos a hacer tarde o temprano pero vamos a vamos a llegar y bueno pues mientras como ya se hace todas las misiones y tal pues mientras si llega a 999 me voy a ir haciendo todas las armas del juego todas las armas finales del juego o sea las naranjas y las que son finalizadas y todas las armaduras evidentemente tanto la A como la B de rango alto evidentemente no voy a gastar mi tiempo con las de rango bajo pero sería una tontería porque no tienen nada del otro mundo con paraguas de alto bueno a este diablo como veis os recomiendo que llevéis las chillonas aunque ya podéis ver vosotros mismos que duran dos segundos dos segundos no lo desenterrar eso sí le fastidiaremos el ataque si se encierra y tiene pensado en destinos desde bajo tierra pues por lo menos lo sacamos de ahí y le fastidiamos el ataque y algún que otro golpe le podemos dar en dos segundos para pegarle bueno hola ha ido por mi tío está todo cabreado tío bueno a este le podemos poner trampas, el problema que hay es que si se entierra el tío por debajo tierra se cargue la trampa entonces hay que esperar a que esté fuera de debajo tierra o cuando veas que se entierra apartarse para estarse corriendo, para que no nos rompa la trampa, como he hecho yo ahora que me dirijo hacia el ay la madre que me parió, si se me ha agarrado en la cuerdecillas tío, que hostia me ha pegado, en estrellitas, en estrellitas, esto sí que está cerca de matarme hay un momento que la partida es fenomenal, tienes controlado pero te descuidas unos segundos y te puede pasar una cosa como esta y que te mate un par de golpes, además son contundentes los golpes de diablo mira, ahí, activamos la bomba y aprovechamos de pegarle un par de golpes mientras están las collas que por lo menos las collas dura un poquito más que la de eléctrica eso si te cuesta también, vas a hacer más, porque necesitas yedra y te la darán para crear más y la yedra, pues bueno, si, en el valle hay muchas pero no se puede ver yo de momento no puedo creerla se choca se choca se choca se choca se intentan quitar al de arriba a diablitos muérete que no quiero que se me junte el rata a los... venga todo aprovecha que se cuando cae de meterle todo a lo que podamos pero como veis tiene bastante resistencia sonica no, no hay tiempo de nada donde esta? ahora me cae encima ya ves terremoto lo peor de todo es que me ha fastidiado una poción el cron se ha tenido que ir fuera de la pista para poder afilar el arma porque es que ya veis que no dejan respiro alguno apenas bueno, tenemos al que no quería que se juntara un rátalos con diablos uno por tierra y otro por aire son muy pesados ya os digo es una misión de ocho ocasional de ocho nueve estrellas nueve estrellas y se hace cuando completas pues las de siete, las de ocho, las de uno, las de dos, las de tres, las de cuatro, las de cinco hay así, del uno al ocho estrellas hay que completar muerto, muerto muerto, si... abatido os tiene que poner el completado en naranjita o en doradito como queráis decirlo si está en azul o plateado es que os falta algo y normalmente es que es un monstruo que no habéis calculado en esa misma estrella o una misión que no habéis hablado en la base en la estela este ya sin el diablo ya no va a ser tan problema en algún momento que se ponga pesado este aunque cortes la cola al ratian es fácil eliminarlo pero yo siempre empiezo a dar la ratian por la cola porque una vez que la cortas pues no te puede envenenar pero este aunque le cortes la cola pues si, te envenena con los talones no te envenena con el aguijón como tiene la ratian en la cola bueno, mientras lo está montando yo voy a ir a despojar un poquito del diablete coraza desaparecen muy rápido los cuerpos pues eso digo que no es una misión muy buena para farmear porque es que no te dan tiempo los bichos y ahora mismo nos quedan 10 minutos bueno, nos quedan 10 minutos uno nos quedan un tío vamos la presión aquí vamos cerquita vamos jugando a los compañeros el aplastamiento ese que envenena además no, es mejor tirarla han tirado muy pronto la de Luz porque se habrá visto que iba a levantar el vuelo y se han precipitado pero recomiendo que no la deis en el suelo porque vais a sacar más partido en el momento que echa el vuelo porque lo vais a derribar y va a tardar unos segundos que va a estar indefenso en el caso de hacerlo en el suelo pues aún el tío aunque lo tiene agracerado puede vestir para delante puede dar vueltas con la cola para quitar los los atacantes del medio y de la otra forma si está tirado en el suelo está indefenso en ese momento se puede aprovechar muy bien pero eso sí hay que llevar las bombas de flas que yo me encuentro muchas veces las partidas con los guiris con gente si no gastan ni trampan ni nada bueno 95% de los jugadores que te vas a encontrar puro IP y la mayoría en dos meses ya no lo vemos por el juego como todo el Monster Hunter no es una cosa que no se tenga previsto ni se sepa el Monster Hunter se empieza con mucha gente con muchas ganas y cuando ven que el juego es farmeo, 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 farmeo y cuando ya te pasas todas las misiones y ves que lo único que te queda es farmear para conseguir equipaciones hay gente que pasa a hacerlas igual que los logros pasa a hacer los logros, premios, las coronas da igual y este juego está pensado siempre los Monster Hunter están empezados para hacer cientos de horas yo siempre hago mil mínimo a cada Monster Hunter que he jugado y he tenido ahora capturamos perfecto y terminamos pues nos ha sobrado casi diez minutos hace poco nos han puesto que nos quedaba diez minutos a cola, a cola, a cola, a cola mira como corremos todos además tenemos veinte segundos eh cuando cuando capturamos si queda algo cerca mejor ir corriendo porque son veinte segundos bastante rápidos recompensa a ver de que se sabe un rubí ahí abajo no es gema o dorón bueno ya tenía pues otra gemita perfecto ha habido un desmayo que le vamos a hacer uy da un montón de experiencia como veis da un buen cacho de experiencia pero no es fácil de hacer ni tampoco de más muy rápido y como habéis visto nos ponía que nos daba un objeto que es eh arco iris y lo que hace es cambiar nuestro color de la armadura eh cada cierto tiempo tú te pones te equipas eso vas en la casa donde está tu baúl en las en la casa de tuya propia de cazador de aquí de la base y en el baúl pues puedes cambiar la pigmentación de la armadura como la que tengo ahora pues si yo me equipo eso iría cambiando de color la armadura cada tantos segundos me va cambiando color está es curioso y está bien porque así también podemos ver diferentes colores de nuestra armadura y ver cual nos gusta más eh nos puede llegar hasta dar la idea de cual nos gusta más ay pues no es el que arriba había visto el signo de exclamación conforme que hemos completado todas las misiones vale está abajo es el comandante pensaba juraría que lo había visto arriba eh en el mapa que mal que mal me he guiado ven aquí buen trabajo eso es bueno bueno vamos a pasarlo rápido y nos felicitan tal que hemos hecho todo y ahora salen todos todos los que hay en Astera nos darán un signo se pondrán un signo de exclamación y lo único que nos dirán es que somos unos cracks y nos felicitarán vale básicamente es eso lo que va a ser pero claro hay que darlos a todos por si acaso haya una misión por ahí colgada eh hay que hablar con todos 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 incluso de esta base y la base de investigación también tendréis que ir como veis todos sin exclamación por nada chicos espero que os haya gustado no olviden comentar y darle like nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego deuuu ooo ooo no 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 no